su nombre por favor vayan poniendo la asistencia ya muy bien entonces vamos a hacer una explicada de lo que es el software del derive para que podamos utilizar ya entonces un micrófono por favor apague si quieren pueden apagar su pantalla igual cerrar porque vamos a hacer una explicación no hay problema ya entonces lo que les decía era lo siguiente a ver ya en ven no está bien la pantalla o en este entonces yo yo les envié así el derive 6 así como este como está comprimido ya si quieren esto lo bajan ustedes de la plataforma lo descomprimen y le va a salir así como este de acá el derive original si ustedes quieren instalarlo este derive 6 lo instalan aquí está este es el instalador aquí está en cómo se llama la clave para que puedan instalar y con ese instalan y dice reiniciar le va a salir a este icono que hay ahí y finalmente en su computadora lo van a manejar así ya de mi país que tiene vídeo o algo está pero bueno está funcionando ese es el derive 6 ya un poquito antiguo pero es el más bueno por eso lo sigo utilizando los otros también pueden utilizar pero en este le vamos a darle un repaso bien entonces miren p o n s aquí está es un software americano aquí se escribe aquí está todo lo que sea el alfabeto griego aquí está el símbolo y signo con número aquí está pi aquí está el raíz cuadrada mayor menor o igual todo eso y también aquí está para editar para incestar para utilizar este vectores para simplificar para los cálculos con las opciones las ventanas formas de la ventana sustituir variables límites derivadas integrales sumatoria productoria gráficos en el plano gráfico en 3d ya entonces éste como es un antiguo este aquí es la pantalla solamente del álgebra y en todo lo que se puede escribir se escribe aquí y aquí se como se llama simplemente es una pizarra o una tele lo que pueda acomodar traigo aquí abajo ya entonces algunas cosas rápidas vamos a hacer por ejemplo si quieren desde la escritura este para x cuarta menos x quinta x quinta menos 6x si quieren hacer un poquito más grande lo haremos para que se vea bueno si quieren hacer un poco más grande entonces si yo quiero acomodar eso puedo traer aquí copiando y aquí se acomoda porque esa como les decía es pantalla ¿no? entonces ahí acomodo otra expresión ¿no? entonces esa es la forma de escribir si yo quiero escribir por decir no sé raíz cuadrada igual esto siempre para borrar raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y de y eso ¿ya? todo eso está por separado si yo quiero tener dentro de la raíz este más de un término se pone paréntesis así para escribir raíz eso es con ¿qué pasa si nosotros queremos escribir raíz quinta? entonces sería x elevado abre paréntesis a 1 sobre 5 y entonces eso sería raíz quinta raíz quinta de x ¿ya? así sucesivamente si queremos escribir fracciones esto escribe x más y sobre x menos y y entonces tiene que estar correctamente cuando se utiliza el paréntesis cuando existe más de dos términos ya sea en el numerador o en el numerador así yo no pongo paréntesis miren ustedes lo que escribe como en cualquier otra forma ¿no? ahí está entonces hay que tener un poco de cuidado ahí para resolver eso ¿no? después esto también este factoriza simplifica ¿no? que se yo aquí está por ejemplo para a ver vamos a poner uno x cuadrado x cuadrado menos x menos menos 12 quieren factorizar aquí factoriza ahí está eso si quieren desarrollar expresión es igual que desarrolla x menos y por ahí hay una expresión grande x más 3 3y por quieren x cuadrado x cubo menos x más 3y al cubo y así por ejemplo eso puede puede desarrollar igual expandir ahí está y eso desarrolla ¿no? queremos resolver a ver ¿qué más? queremos resolver derivadas o digo ecuaciones igual x cuadrado cualquier ecuación que tengan igual diferenciales puede despegar x menos 12 si quieren 1 más 12 inter y ahí de aquí igual aquí es resolver resolver ecuación y aquí despejo así también puedo hacer para despejar por ejemplo de la fórmula que puedan que quieran utilizar por ejemplo 2 2 pi 2 pi 2 pi r cuadrado más 2 pi r h ese es el área de un cilindro quiero despejar h entonces aquí lo que quiera despejar quiero despejar h entonces sería así si yo quiero despejar r igual cualquier valor se marca la ecuación la expresión cualquiera o h mismo despeja o n quiero despejar r resolver simplemente marco la variable o la incógnita y despeja eso sería para resolver ecuaciones también también puede resolver sistema de ecuaciones dependiendo de la cantidad esto vamos a utilizar más adelante si son dos ecuaciones ahí te pide x menos 3y igual a 11 aquí vamos a poner 7x menos 4 14y igual a 5 entonces también resuelve eso un sistema de posibilidad quiero aproximado estos valores igual puedo aproximar con aquí igual logaritmo también se escribe logaritmo logaritmo de de 8 de 8 o perdón logaritmo de cualquier de 8 en base 2 pero es coma no punto logaritmo de 8 coma en base 2 más o menos esa es la sintaxis 3 ¿no? ¿qué más? bueno hay varias cosas hay en ecuaciones también x cuadrado x cuadrado menos menos x mayor o igual aquí está mayor o igual que 2 es resuelve igual la n cohesiva resuelve expresión y es que lo necesito ahí está la n cohesiva si quiero valor absoluto también para eso es abs valor absoluto de x menos 3 menor o igual que 4 vamos a resolver expresión esas son las formas para resolver ecuaciones en ecuaciones ahora con ustedes vamos a hacer lo siguiente funciones en los valores también será así es decir esta función f f de x para la sintaxis igual igual x al cubo x al cubo menos 5x al cuadrado menos 6x más 3 así esas funciones yo puedo darle valores función en el punto entonces en vez de x por ejemplo x3 que significa para la función x y vale para x vale 3 cuanto vale y entonces simplemente la 33 otra forma de utilizar los valores de la función es esto darle valores de 3 3 y está para x y yo quiero ver como lo reemplaza también se puede hacer sustituir 3 y entonces le doy ok y me muestra también como lo reemplaza si yo quiero hacer un valor en esto se va a ver mejor menos 2 menos 2 para x entonces quiero ver ahí ven lo reemplaza y lo reemplaza esos son para funciones también puedo utilizar lo que vamos a utilizar nosotros funciones de dos variables x y igual dos puntos igual x al cubo x al cubo en la cuarta si quieren menos x y más y a la quinta así más o menos ahí está la función de dos variables aquí igual se puede hacer diciendo de que para x le voy a dar un valor de 2 para y le voy a dar menos 3 entonces igual igual ahí está me da ese valor la otra forma de sustituir también sustituir para x 2 para y menos 3 así ahí está ese valor lo mismo quiero ver como lo reemplazó igual para x vale 2 para y vale menos 3 quiero verlo ahí está también lo reemplazó eso sería función función en el punto función que dé valor ahora vamos a hacer rápidamente la gráfica si quieren vamos a hacer una gráfica y igual x cuadrado para que ustedes grafiquen las funciones menos 4 queremos graficar eso yo lo primero que tengo es abrir en el plano en 2D y me fijo que todo esté en orden 1 2 3 4 1 2 3 4 y acá debo fijarme si estaba en sistema de coordenadas rectangulares sí entonces puedo graficar con esto esto de acá son para moverlo el eje horizontal este es para reducir este el eje vertical este es reducir el eje vertical para manejar ambos es con esto miren reduce 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 para ampliar esto de acá ambos quiero que esté en mismo todo aquí receptan o sea acomodar los espacios y con ese ya graficamos esa es la gráfica con ese mismo le puedo cambiar de color el color que quiera entonces pero con esto se acomoda miren ahí y acomodamos por el otro ahí está así se acomoda la gráfica quiero llevarlo a Word aquí está copiar copiar para imprimir porque porque hay que imprimir en Word todo eso como decir ahí está todo ahí se imprime se copia y acá pero quiero que salga así cómo se saca eso miren eso vamos a borrar si quieren esto se grafica con tabla miren table que está en inglés abre paréntesis la gráfica de acá se copia y o la función perdón se copia la variable independiente que es x coma de donde a donde tienen de menos 10 depende del espacio que me dé y aquí coma unido los puntos 0.01 los puntos más más apretados quiero graficar eso no se pone con igual quiero graficar eso y ahí dice que hay que simplificar entonces aquí simplificar antes de graficar esa es la forma de graficar más nítida ahora eso ya lo puedo llevar aquí entonces aquí está miren ya más nítido eso lo voy a poner acá si quieren aquí esa gráfica la chica ya se pone más más chiquita ahí como quiera para que se vea clarísimo ya esa es la forma de graficar ya entonces que más puedo aprender en el derive algo más bueno derivadas pues derivadas y igual para que no estén haciendo más nuestras derivadas por decir x no sé x al cubo o el logaritmo de x esa es una función para determinar la derivada ahí miren aquí se va esto de acá que derivada quiero derivada primera esa es la otra se marca esto no no si yo quiero derivada segunda se pone aquí que segunda derivada ahí está es la derivada o sea igual derivada tercera ah bueno yo lo derivé de otra de aquí derivada tercera esta ahí derivada tercera es la derivada es la derivada y así se puede determinar la derivada también se puede determinar derivadas implícitas si quieren pero entonces todas las derivadas lo vamos a hacer en computadora y se quede el resultado integrales también hay dos formas de resolver integrales por ejemplo esta es una así integral indefinida quiero integrar x al al cubo más x al cuadrado más 5x más 3 entonces ahí se pone la integral coma coma la diferencial que es x coma la constante porque es indefinida y entonces igual listo ese es el resultado de la integral o la otra forma es simplemente más rápido si quieren para no estar poniendo coma ni punto se hace lo siguiente se marca vamos a habilitarlo ahí se marca fíjense se marca eso directamente integral y aquí indefinida y aquí se pone la constante c de integración igual está lo mismo nada más que no tiene el igual eso es integral definida yo quiero integral indefinida pongo aquí también aquí perdón integral con límite de integración coma coma la variable independiente en este caso coma el límite inferior le vamos a poner menos dos y el límite coma límite superior tres y el paréntesis y dos el resultado de esa integral indefinida es pero también puedo hacer directamente sin poner puntos ni coma miren ahí está ya integral definida desde donde dijimos que era desde menos dos a tres desde menos dos hasta tres y salió el mismo eso es más o menos y si queremos decimales ya está a gran gran detalle ahora también hay para resolver ecuaciones diferenciales pero vamos a resolver conforme vamos a avanzar ya entonces eso es alguna de las cosas que podemos resolver límite es igual por decir cómo es cómo se resuelve el límite x no límite x al cuadrado x al cuadrado menos cuatro y el paréntesis abajo x menos dos y por ejemplo eso que es el límite límite cuando x tiende a dos ¿ya? y eso por por ambos lados y se resuelve el límite ya se resuelve entonces ese es un poco este software también podemos utilizar otros otros software ¿ya? entonces ya está no sé si tienen alguna duda al respecto un poco rápido lo hicimos ya está en la plataforma va a estar grabado ¿sí? también pueden utilizar otro software para resolver derivadas integrales y no estemos perdiendo tiempo ¿ya? entonces eso es lo que vamos a hacer ¿ya? no sé si hay alguna pregunta antes que pasemos al tema ¿hay alguna preguntilla? díganme ingeniero lo que no compramos el libro vaya esas preguntas después ahorita no estamos hablando del tema todavía ¿ya? ahorita hay alguna pregunta ¿ya? bueno después lo demás este sería el otro tema sería a ver vamos a entrar en tema ya vendría a ser esto de acá ¿ya? entonces va a ser el tema de hoy ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado eso es lo que vamos a avanzar pero antes ya vamos a hacer lo siguiente ¿se recuerdan ustedes esto a ver dónde está allá voy a mostrarles lo siguiente aquí está el material que les he dado en enseñanza aquí está el material que yo les he dado de ecuaciones diferenciales es este ¿ya? ahí está ese material es el que tienen ustedes ¿ya? este material tiene ya hemos avanzado todo este color todo avanzamos los conceptos básicos de ecuaciones diferenciales ¿ya? ahora nos toca lo siguiente vamos a exponer la otra clase dos grupos vamos a empezar a exponer primero el uno y después el dos lo que les toque exponer hoy vamos a donde está el práctico uno aquí está el práctico uno este es el práctico uno al que le toque exponer ahorita ya está sorteado el grupo son trece prácticos vamos a exponer ese práctico al grupo que le toque el práctico uno ¿ya? presentar no sé cómo lo harán lo hacen la presentación práctico resuelto tiene que estar ese es el práctico uno y luego vamos a exponer el práctico antes aquí el práctico número dos creo que es este práctico número dos aquí está antes de avanzar entonces en este instante estos son los dos prácticos que hay que exponer la próxima clase ¿ya? entonces y esto ya vale sobre cien ¿ya? entonces vamos a ir a los ya son atiéndanme por favor ¿ya? todo está sobre cien entonces ya vamos a poner esos dos prácticos resueltos ¿ya? entonces yo quiero este no sé si ya está la ingeniera en en la clase para que mi auxiliar para que les pueda este explicar explicar los grupos y los el práctico que les tocó entonces el próximo martes antes de avanzar la segunda unidad ya vamos a exponer el práctico uno y el práctico dos al que les toque ¿ya? entonces hay que presentar primero todo resuelto y luego hay que exponer ¿ya? Ingeniera Carla ¿ya está en el ya está en la sala o no? Buenas noches ingeniero buenas noches a todos los compañeros presentes ingeniero comentarle que la lista ya la ya la realicé como usted me pidió entonces había más grupos que estaban sobresaliendo teníamos dos grupos que estaban sobresaliendo a los números de práctico entonces lo que hice fue prácticamente integrar a esas personas a los grupos para tener tanto como el número de grupo como para el número de práctico en este momento la voy a enviar con su permiso al grupo de whatsapp para que ellos ya la puedan bueno ir viendo y ya tener un control para que también usted tenga un control ¿no? Ya pero tiene ahí al grupo uno qué número de práctico le toca al dos al tres lo puede leer eso por favor lo lo hice ingeniero para no hacerlo muy complicado o para no hacerlo muy confuso también en la forma que ellos mismos fueron haciendo los grupos de whatsapp en la lista en el whatsapp entonces lo que hice fue ponerle sistemáticamente bueno grupo uno práctico uno grupo dos práctico número dos de de allá para no hacerlo aleatorio al práctico uno el grupo uno quienes están por favor puede leer si ya a ver fabio andrés está esta heredia ivana velasque luciana vaca emanuel vargas jiménez adriana está cordero malu y también es 6 6 7 7 integrantes tiene que ver en el grupo número uno ya la pasé la lista al whatsapp para que ellos también la puedan visualizar ya ese es el el grupo número uno con el práctico número uno exactamente el grupo número dos quienes están por lo menos para que un poquito veamos quienes son del grupo luego alexander rojas bueno voy a dictar las personas del grupo número dos estaría diego alexander rojas estaría paula andrés fernández yamil torrico daniel daza torrico juan daniel pacheco leonel guzmán franco gerardo calle ese ese el práctico número dos vale decir los dos prácticos que yo estaba que yo estaba mostrando ya el práctico número uno es del resumen de lo que yo les mostré el libro del modelo de ecuaciones el resumen la ecuación diferencial como tiene que ser la gracia entonces ya sabemos de más gracias ahora escúchenme para exponer lo siguiente ya este primero hay que presentar no sé ustedes se van a repartir seguramente cuántos ejercicios tienen entonces todo el práctico tienen que exponer tal vez se van a repartir entre los siete no sé y entonces lo que vamos a vamos a revisar vamos a calificar va a ser individual ya individual ya la presentación cada uno se van a repartir seguramente no sé la calificación individual de la presentación de los ejercicios primero si está bien y segundo cómo lo exponen rápidamente o sea por decir este es el proyecto uno tiene esto 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 era la ecuación diferencial esto decía el autor ya pum proyecto dos así o sea el práctico uno es de los proyectos ya y el segundo el segundo ya es de ejercicio no estamos está en la página de Denny tienen que sacar tienen que ponerlo ordenado ya entonces y este trabajito ya es por sobre 100 ya es lo mismo que un examen vale ya entonces antes de avanzar la segunda unidad vamos a exponer después avanzamos la segunda exponen el práctico número 3 así ya entonces eso sería todo por hoy jóvenes no sé si tienen alguna pregunta ahora me pueden preguntar ya de todo no sé